El centro de Sosa viene para Diarte, la domina Diarte, Diarte al arco, golazo, gollllllllllllllllllllllllls Desaporteen, desaporteen, pero que pedazo de gol hiciste, Diarte, le rompió el arco Ramírez a los nueve minutos ¿Qué palabras se pueden agregar a este remate del marcador de punta? Observarlo nuevamente. La violencia lo deja sin ninguna chance al arquero porque se ve sorprendido. Cómo se acomoda, cómo la deja picar. Igual ensaya una defensa con mano cambiada.